La violencia que generaron integrantes del crimen organizado en la comunidad del Coire y localidades vecinas del municipio de Aquila, Michoacán, provocó el desplazamiento forzado de 235 personas pertenecientes a 12 comunidades indígenas. Los hechos delictivos en la localidad desataron pánico entre decenas de familias, obligándolas a huir hacia poblaciones vecinas. Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, confirmó el desplazamiento y aseguró que la situación de violencia ya comenzó a disminuir. Dijo además que actualmente las autoridades trabajan para facilitar el retorno de las personas a sus hogares. Ha habido gente que se salió de 12 comunidades, son alrededor de 235 personas las que están, tenemos ahí el padrón y ya estamos ganando las condiciones para que puedan retornar. Ya ha bajado ahí las complicaciones que había. Miren, el caso de Tancita Lo Buenavisto solamente duró 15 días. Acá ya llevan 22 días, esperemos que se resuelva pronto. Cabe recordar que durante esta ola de violencia se reportaron tres personas fallecidas y siete desaparecidas, según denuncias de los habitantes en redes sociales. El miedo entre los pobladores sigue presente y muchos se muestran renuentes a denunciar los actos violentos por temor a represalias, reconoció Torres Piña. Ellos no quieren dar postura porque están preocupados. Las autoridades del COIRE no quieren dar posturas, no quieren dar posicionamientos porque ellos tienen temor de que se les tome de un bando o de otro. Hay presencia por parte de seguridad. La fiscalía ha hecho algunas indagaciones para tratar de darle seguimiento a lo que se vivió a mediados de agosto. El funcionario adelantó que en las próximas semanas se llevará a cabo una nueva visita a la comunidad, que se rige por un sistema de autogobierno, con el fin de reforzar las medidas de seguridad. Además, se implementará un programa de salud para atender a la población. Estas declaraciones se realizaron durante la entrega del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz 2024, dirigido a comunidades indígenas de Michoacán. Informó para Noti 13, Frida Lira.